Y bueno, ¿y usted cómo se enteró de esta brigada médica para los animales? Porque ayer nos fueron a vacunar a la vacuna, entonces pues ya venimos a ver qué es, para que no sé qué más le van a dar aquí. Bueno, ¿y tiene nombre su mascota? ¿Cómo se llama? Chúpalo. Ah, chúpalo. Chúpalo.